2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 si fueron como de pucha madre plasheo? ay, caro, caro, caro saltando, saltando, saltando si no no vale saltando si no no vale uy, como no te doy? uy, que coche? uy, barney buena, loco no, barney jajaja matalo no, barney no oye, pueden desactivar por favor venga, barney barney, barney, barney dejate de tonterias que te voy a botar